...la sacó Molina, cargar igualmente a Tibero, a Cuña, a Cuña... ...gol... ...0, Valentino a Cuña, el jugador de Newells, apresa, pone la apertura en el marcador... ...para quedar algo más de 22 minutos, y Argentina puede batir a Pereira... ...gana Argentina contra Bolivia por 1-0... ...le decía el trámite era favorable a Argentina, faltaba saber en qué minuto iba a convertir el gol... ...porque tanto te lo anuncia, tanto te lo anuncia, tanto va, tanto te defendés durante todo el partido... ...cuyo único objetivo es defenderte, que lo terminás pagando caro... ...y en este caso, bueno, en los 67, Valentino a Cuña, una muy buena definición... ...gana Argentina en este segundo tiempo, si no a lo largo de todo el partido.